Señal Internacional En el acontecer mundial, ahora es en Illinois, donde se registró un tiroteo esta vez. Fue en el desfile por el Día de la Independencia y dejó un saldo de seis muertos. Al menos seis personas han muerto y más de una veintena han resultado heridas en un tiroteo en la localidad estadounidense de Highland Park. Este se produjo tan solo diez minutos después de que comenzara un desfile con motivo del 4 de julio, Día de la Independencia de Estados Unidos. Los disparos provocaron que los asistentes empezaran a correr asustados por el ruido. La policía aún está buscando al sospechoso de perpetrar la matanza. Las autoridades lo han descrito como un varón blanco de entre 18 y 20 años. Han recuperado un rifle que usó el autor y han solicitado a los vecinos que busquen refugio porque podría seguir armado. El municipio está situado a 40 kilómetros de Chicago y tiene 30.000 habitantes. Tanto Highland Park como otras poblaciones cercanas del estado de Illinois han decidido cancelar las celebraciones del 4 de julio. Esta noche la Cancillería mexicana confirmó que una de las víctimas mortales en ese tiroteo era mexicano, así como dos de los heridos. Las autoridades locales de Illinois se identificaron y detuvieron al sospechoso de matar a seis personas, entre ellas un mexicano, y herir a dos docenas en un tiroteo masivo durante un desfile por el Día de la Independencia. El sospechoso, identificado como Robert E. Crimo, un joven de 22 años, escapó tras un tiroteo y fue descrito como peligroso, así lo dijo el comandante policial de la localidad. Descartan que el tiroteo de este fin de semana en un centro comercial de Dinamarca fuera un ataque terrorista. Un gran vacío y muchas preguntas en el aire tras el tiroteo que dejó tres muertos y cuatro heridos graves y 23 heridos leves en un centro comercial de Copenhague el domingo. La policía danesa parece descartar un móvil terrorista y mantienen la acusación de homicidio contra el sospechoso. Es importante para mí subrayar que del trabajo que hemos hecho durante la noche, nada indica que el sospechoso haya trabajado junto a otros o haya sido ayudado por otros. Entre las víctimas mortales hay un ciudadano ruso, residente en Dinamarca, y dos jóvenes daneses, un chico y una chica de 17 años. Entre los cuatro heridos graves hay dos mujeres danesas y un hombre y un adolescente suecos. El detenido es un ciudadano danés de 22 años con problemas psiquiátricos que habría actuado solo. La policía ha cerrado varias cuentas de redes sociales del sospechoso en las que publicó vídeos en los que posaba con armas y hacía gestos evocando un suicidio. En más información, las manifestaciones por el incremento en el precio de los combustibles llegan a Inglaterra. Protestas en las autopistas del Reino Unido por el aumento del precio de los combustibles. En las carreteras los conductores han decidido reducir la velocidad para formar largas colas. Los manifestantes exigen la reducción de los precios de los carburantes. El gobierno ha advertido que las incorrupciones solo les generarán más gasto. La reducción de cinco peniques por litro aplicada en marzo no ha logrado frenar la subida de los precios. Rusia anuncia que seguirá su ofensiva militar en Ucrania luego de que logró el control total de Lusankz. Vladimir Putin ordenó continuar la ofensiva rusa en el este de Ucrania. El presidente de Rusia se reunió con su ministro de defensa, Sargei Shoigu, quien le informó que las tropas de su país tenían control completo de la región de Lugansk. Las unidades militares, incluidos los grupos oriental y occidental, deben llevar a cabo sus misiones de acuerdo con los planes previamente aprobados. Espero que en sus sectores todo ocurra como en Lugansk. Putin dijo que las tropas que formaron parte de la campaña en Lugansk deben descansar y recuperar sus capacidades de combate. Tras haber abandonado su objetivo inicial de capturar la capital Kiev luego de una dura resistencia ucraniana, Moscú centró sus esfuerzos en lograr el control total de las regiones de Donetsk y Lugansk en el este del país. La conquista de esta última representa una importante victoria para el Kremlin, más de cuatro meses después del inicio de su ofensiva militar en Ucrania. Suiza analiza la forma de reconstruir Ucrania. Líderes políticos, empresarios e instituciones internacionales elaboran en Lugano, en Suiza, una hoja de ruta para reconstruir Ucrania, un país destrozado tras cuatro meses y medio de invasión rusa. Tanto el primer ministro ucraniano que acudió al lugar como el presidente del país calculan que se necesitan 750.000 millones de dólares, dinero que puede obtenerse de los fondos rusos congelados en Occidente. El presidente ucraniano, que intervino por videoconferencia, destacaba que esto no es solo a nivel local, en algún lugar en el este. No. Esto es un ataque de Rusia a los valores comunes que ustedes y yo compartimos. Por lo tanto, la reconstrucción de Ucrania tampoco es un proyecto nacional, el proyecto de una sola nación, sino una tarea de todos los países del primer mundo democrático que asimismo se consideran civilizados. Como ha recordado en diferentes foros, en las últimas semanas la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, vinculó las inversiones occidentales a reformas profundas y a la lucha contra la corrupción. Ucrania necesitará reformas valientes, pero las reformas deben ir acompañadas de inversiones. Todos sabemos que la escala de destrucción es abrumadora y los costes aumentan cada día de esta guerra sin sentido. Según Ucrania, el plan debería constar de tres fases. Primero, ayudar a la población afectada por la guerra. Segundo, la financiación de miles de proyectos de reconstrucción. Y a largo plazo, preparar una Ucrania europea, ecológica y digital. La conferencia, que se había planeado mucho antes de la guerra, termina este martes. Hasta aquí la información más relevante en México y el mundo. Belén, regresamos contigo. Muchas gracias, Nelda. Buenas noches y que descanses muy completo este recorrido por la información nacional e internacional. Nosotros hacemos una pausa, regresamos con más información de la localidad.